¡Suscríbete al canal! Hay dos pacientes con poli-traumatizados y un paciente que estaba con laceraciones en el sostre. De acuerdo a la unidad de bomberos, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se realizaba el vaciado de la losa. Sin embargo, aún las causas son desconocidas, ya que las primeras acciones tomadas fueron trasladar a los heridos a la clínica AMIT. Estos puntales son equipos que soportan dos toneladas y por tanto para nosotros es bastante extraño que se haya desplomado esto. Vamos a hacer toda la evaluación desde los cálculos de ingeniería, desde el diseño, desde el trabajo que han realizado justamente para poder establecer justamente este espacio que estaba previsto justamente concluir el día de hoy. Se anunció que la empresa MIT Teleférico se reunirá con la empresa contratista y la supervisora para determinar las causas del colapso de la estructura. En este caso vamos a asumir también la investigación correspondiente y vamos a asumir las medidas correspondientes para que no vuelva a ocurrir un incidente de esta naturaleza. El gerente de MIT Teleférico, César Dogweiler, instruyó paralizar las obras en este punto de la ciudad, hasta que las investigaciones de lo sucedido se den a conocer.